Hola No, me pesaba medio un rimal, Dios mío, o sea, estoy de macabro Bueno, en el video de hoy les voy a mostrar como media, bueno no media Más bien mi noche, porque sí, son las 8 y media de la noche Bueno, sí pudiera ver la hora de la tibia, pero no puede Sí, 8 y 35 Voy a lavar el pelo, pues porque lo tengo horrible, o sea, miren eso Es que me echaron gelatina en el pelo, pero fue sin calor Entonces, pues sí, tengo el pelo horrible, entonces pues obviamente no me quiero ir mañana a ver este pelo así Porque está horrible Entonces pues me voy a bañar ahorita en el pelo en la noche Y ya, después vemos que hacemos Ay, miren, me sale un fuego, no sé por qué O sea, si alguien sabe por qué me hacen tantos herpes, creo que se llaman Me voy a decir, me compré una crema Que me costó un ojo de la cara, pero la fiesta Costó 20 mil pesos colombianos, que serían en dólares, no sé, como 5 dólares, 4, no sé Aquí les voy a dejar cuánto sería, porque sinceramente yo no tengo ni idea Miren, se me pasa niña Estaba larguita y se me partió todo Me dolió tanto, creo que ya estaba por la mitad, entonces pues ya animo Y pinchélos Y sí, es que se supone que me iba a lavar el pelo en la tarde Pero almorcé Fui a ver el shampoo, no estaba Y dije, bueno, me lavo con el de mi mamá Y dije, pero bueno, primero voy a reposar un rato y eso Me dormí Me dormí toda la tarde, entonces Pues no me lavo de nada Y ahora A las 9 de la noche me voy a tener que lavar Me voy a volver blanca No sé, tal vez no me favorece Además, me daña los ojos porque tengo sueño A ver si Y yo, supongo Lo tengo que ir a lavar el pelo Y cuando termine Vuelvo Así que me da una flojera O sea, siendo sincera, me da una flojera Lavar mi pelo Pero toca porque no me voy a ir con este pelo así mañana Además que ya lo tengo graso Creo que se puede Aunque estos días No está tan grasoso Y es porque me encanta un suco Porque mi pelo es graso Entonces, no sé si ustedes han visto Bueno, supongo que sé Que En unos videos de cómo se lavar el pelo Y cuando están diciendo que O que champús O bueno, yo he visto Dicen con la yema de los dedos No hagas y masajes así Pero Si tú tienes el pelo graso No hagas O sea, es mejor que tú En vez de De masajarte con la yema de los dedos Te masajes con la palma Entonces tú llegas y haces así Porque si te masajes con la yema de los dedos Estás como Incitando No sé cómo No sé La palabra correcta Pero a que salga más grasa O sea, estás Ayudando a que salga más grasa Entonces si te masajes con la palma No Entonces tú tienes que masajar Pero con la palma Y ya A jugar de pelo Y eso Entonces si Después les mostraré los productos que uso Pero Pues Ahorita no puedo Porque Primero no va a estar estudiando Entonces que pena llegar al baño Y interrumpirle la clase sana Segundo Como un nuevo shampoo Que es de Elbib Y alurónico Porque creo que es Bueno Después lo mostraré Les estaré dejando El de este por aquí Pero no lo he usado Ninguna vez Porque Apenas lo compramos Pero como les dije No encontré el shampoo Entonces me voy a lavar el pelo Con el de mi mamá Que no es para mi Porque mi mamá tiene el pelo tinturado Entonces el shampoo es para pelo tinturado Y pues yo no tengo el pelo tinturado Pero X es shampoo Y siento que me mejoró el pelo Pero me lo voy a cortar Me lo voy a cortar hasta acá No me encanta Mentirias No Me voy a cortar solo las puntas Porque Tengo mucha horquilla Y pues Prefiero cortamelo En vez de seguirlo teniendo así Porque además me lo estoy cuidando Y ya Entonces bueno Ya pasaron 4 minutos Porque hablo de tanto Llobiendo Y Sí Me voy a lavar el pelo Y ya vengo Hola Ya volví Ya me bañé el pelo Se puede ver Miren Ya Lo aparte de que está todo atiesa Pues ya Pues está mojada ¿Qué voy a hacer? No sé Sinceramente Dormir No me entiendo Así me fue el sueño O sea ya no tengo sueño Estuve pensando En varias cosas Y quiero cambiar el banner Y La foto Y todo el canal Quiero como Hacer algo nuevo En el canal Porque yo siempre digo No Esto es Si me voy a poner más activa Y no sé Pero nunca lo hago Y es que No es porque no quiera ni nada Sino que yo Grabo O sea yo me la paso Como Ay voy a hacer tal cosa Voy a grabar O Pero se me pierden Los videos O Nunca los termino De editar Entonces Mi gran problema Editarlos Más que todo Pero Yo siento que si Como que cambio todo O sea pues no todo Pero si O sea como La estética No sé si Va a ser como Uy algo nuevo Entonces Voy a decir como Si O no sé la verdad Pero Si quiero hacer eso Ahora Estoy como Pensando en Como quiero que se vea Y eso Y como voy a hacer Para tomar esas fotos Y que queden bien Con mi celular En cámara de mierda No mentira No pues No es fea Pero Ajá O sea Entonces pues Estoy pensando En todo eso Entonces pues Pronto se me entra Un video de Yo haciendo eso Y ya Pues ahorita Voy a No sé Ver un par de videos Mientras se me seca el pelo Cepillarme los dientes Y eso Pero pues Eso voy a hacer ahorita Literalmente Me metí a las nueve Literal Bueno Ocho y cincuenta Les dije No son las ocho y media Me voy a meter a bañar Y me metí a las ocho y cincuenta Pero estoy escuchando unos videos Mientras me bañaba Y salía a las nueve y quince Entonces Me demoré como No sé Ocho y cincuenta Diez minutos No Diez minutos Veinte minutos Si yo me demoro mucho A bañar No Pero es que como les digo Me gusta masajearme el pelo Y eso Así Primero me crezca Segundo esté bonito Y así Se va mas brilloso Y me dure Me dure mas tiempo limpio Entonces Voy a ver un par de videos Y Ya nos vemos Hola chicos Ya estoy editando el video Y La verdad es que Me terminé durmiendo Pues me cepillé los dientes Y eso Pero me dormí Y se me olvidó grabar Entonces pues Aquí estoy yo editando Ya el video Entonces pues Mi moja es el otro día Y todo Quiero pues Agradecerles Por el apoyo También Pues decirles Que me sigan En mis redes Y eso que Pues van a estar Abajo en la descripción Y Y si Muchas gracias Por todo Mi video Por llegar hasta aquí Y si llegaron hasta aquí Comenten Unos Brillos Así Muchos brillos En los comentarios Y denle like Suscribanse Y todo eso Y síganme en mis redes Y bueno Todo lo que todos dicen Y ya Muchas gracias por ver Chau